Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muchas gracias por molestarse por estas cuestiones que son importantísimas para el pueblo. La verdad que ayer tuvimos una sesión importante donde se aprobó que a través del trabajo que hicimos junto con Fabián Rudolf y Gestara, pedirle a ARSA que para las conexiones domiciliarias de agua, donde ya hay una red tendida, baje los requisitos del papeleo, digamos, necesario, ¿no? Que a veces la problemática esta de índole burocrática, que tiene un sentido, hoy por la crisis es necesario flexibilizarlo para lograr que todos los vecinos y vecinas que tienen la posibilidad de conectarse porque ya hay red, lo hagan. Parece increíble que hay vecinos a dos cuadras de la avenida del centro que les pasa la red, y no tienen agua potable. Sí, sí, esto es una problemática de muchos barrios donde ya hay red y por estos temas burocráticos no pueden conectarse. Y aparte, sucede que en un lote familiar, por ejemplo, el hijo antes vivía una única persona, pero a través de los años, bueno, la familia va creciendo, se van haciendo distintos domicilios en el mismo lote, y bueno, por las leyes como estaban hasta ayer, había una sola bajada para el servicio de agua habilitada y eso no alcanzaba para tres, cuatro viviendas. Entonces, lo importante es que cada vivienda que hay en los lotes pueda conectarse al agua, ¿no? Ahora, ¿es un pedido o tiene que ser una exigencia? No, no, es una ley, es un pedido para ver, ahora tenemos que coordinar, a ver cómo se puede flexibilizar eso, ¿no? Eso hay que coordinarlo. Lo dialogaron con la prestataria ARSA, que básicamente también en un porcentaje muy alto es del Estado, en realidad esto tendría que ser una cuestión de formas. Sí, la cuestión igual es que hay una lógica para los requerimientos legales que piden, que tiene su lógica en la legalidad justamente, entonces lo que tenemos que lograr es ver de qué manera se puede flexibilizar eso dentro del marco de la ley, ¿no? A ver, una de las exigencias, y tienen razón muchas empresas, esa es la mensura para después darle los servicios, porque muchas veces no están bien mensuradas o no están bien las casas, ¿no? En las calles, ¿no? Sí, por eso hay que buscar un método donde se certifique que hay una vivienda, que hay gente, la cantidad de gente viviendo ahí y que necesitan el agua potable. Más allá de la cuestión de la mensura, que esto tendría que estar en proceso de realizarse, si hay personas viviendo ahí que necesitan el agua porque es un derecho humano esencial. Más aún hoy en la crisis del COVID, que la recomendación inicial es que vos te laves las manos y que tengas una higiene constante para que el virus no se expanda, ¿no? Nos viene a la memoria el caso de esta mujer de Villa 31, que es barrio 31 ahora, que falleció exigiendo el agua potable para el barrio, porque no podían higienizarse como piden las autoridades sanitarias. Totalmente, por eso en el marco de esta pandemia y sabiendo lo importante que es que a pesar de que nosotros estamos en una etapa donde hay muchas actividades ya permitidas, continuemos con lo que es obligatorio, que es el uso del barbijo, el higienizarse constantemente, el mantener el distanciamiento social. Con todas estas medidas vamos a lograr que el virus siga lejos de nuestra localidad, al menos en contagio comunitario, que es lo importante. Concejal, en la historia reciente del Bolsón, más de una vez se discutió, se puso en debate si no tenía que ser la propia comunidad a través del Poder Ejecutivo quien manejara el servicio de agua. Una cuestión tan esencial, sería también cuestión de tomar el toro por las hastas y empezar a aplicarlo, ¿no? Bueno, nosotros hoy con Fabián Rudolf, que es el presidente del Consejo Deliberante y con Gestara, lo que estamos viendo es que en las condiciones que hay hoy tenemos que lograr que todas las personas que tienen una red de agua que pasa por enfrente de su casa se puedan conectar, tengan la posibilidad de conectarse. Eso es lo que vos planteás, es interesante, pero sería un proyecto a mediano plazo. Nosotros lo que necesitamos es que a corto plazo la gente que pueda tener agua potable en la casa la tenga y tenga el derecho cubierto, ¿no? A corto plazo sería que el barrio terminal, en su mayoría, tenga agua, ¿no? Que está a tan pocas cuadras del centro, ¿no? Sí, sí, no solo el barrio terminal. Sí, por poner un ejemplo, ¿no? No, totalmente hay muchos barrios. En el barrio Luján hay mucha gente, hay una red muy extensa, tirada de agua, y cerca del 12, el 15% de la gente solamente está conectada. Entonces, la problemática del agua es común a casi todos los barrios de la localidad y con esto creo que es una demostración de que, bueno, estamos trabajando para solucionar esa problemática y esto es una demostración de que podemos trabajar más allá de las distintas pertenencias partidarias, que es lo importante para la comunidad, ¿no? Bueno, hablo...